9.20 de la mañana en todo el país, tenemos el gusto de dialogar nuevamente con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. ¿Qué tal Kreplak? Muy buenos días, Ezequiel Orlando. ¿Cómo está? ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo estás, buen día? Bien, gracias por atendernos como siempre. Lo primero que le voy a consultar es por el proyecto de ley de etiquetado frontal que, juntos por el cambio, decidió no presentarse. ¿Es importante que en Argentina exista el etiquetado frontal? ¿Sirve realmente para mejorar la salud nutricional de la población? La verdad que el etiquetado frontal, que significa básicamente poner información clara sobre alimentos ultraprocesados o maturados, que es uno de los problemas principales que tenemos en el mundo occidental, porque hay una enorme base de alimentación que está relacionada con alimentos que uno compra, en el mundo occidental, en el mundo occidental, pero cuando la información es sopaca, no es muy clara, hay muchísima confusión. Y nosotros ponemos, uno en Argentina es uno de los países que tiene de toda América Latina, mayor tasa de obesidad infantil y una altísima tasa de obesidad y las enfermedades crónicas que vienen de parte de eso, de obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Y la verdad que con el etiquetado frontal lo que se resuelve está muy bien probado, sobre todo Chile es un modelo que me hace mucho tiempo sobre esto, que uno elige la comida saliendo si el perfil de lo que tiene le va a hacer mal o tiene más riesgo de hacerlo mal y puede comer sano mucho más fácilmente. Bueno, no tiene mucho más costo que eso, en mí ayudando a que la industria de la ley se acomode a producir alimentos más saludables. Por ejemplo, cuando se logró hace unos años, en un plan llamado Sal más Vida, reducir un poco la proporción de sal de los alimentos procesados, se salvaron decenas de miles de vidas que se veían afectadas por la producción producida por esa alimentación. Así que tiene un impacto importantísimo, son de las cosas más importantes que se pueden hacer en salud pública y la verdad que no hay casi ninguna razón para obtenerse. Nos preocupa mucho que esta profesión sea también responsable de no ayudar ni en la pandemia ni en ninguna otra cosa a nuestro pueblo. Bueno, ayer la candidata que ahora es por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decía que a ella no le parecía que iba a resolver un problema porque el problema para ella es que haya niños sin tener dinero para alimentarse, niños en la pobreza, y no el etiquetado frontal que eso no iba a resolver. En realidad, ¿no son complementarias las medidas que se tienen que tomar para resolver la pobreza y además que la alimentación que se consume, porque digo, los niños también consumen, aunque sean pobres, ¿no?, sea sana? No, a mí a veces me preocupa, yo no puedo tener que saber, ya fue ministra de Desarrollo y después fue gobernadora. Yo no sé si es que nunca aprendió o miente porque cree que eso funciona, es un poco lupio, ¿verdad que no lo sé? Hace muchísimo tiempo, nosotros hasta el mes hablamos de esto, la obesidad es la otra cara de la misma moneda que la desnutrición, y de hecho todo se llama malnutrición. Y la obesidad, muchísimas veces se debe a que la dieta se basa principalmente en alimentos de mala calidad, ultra procesados, porque tienen que acceder a los frescos, entonces, porque son más costosos, carne, verdura, fruta. Si uno tiene que alimentarse por alimentos procesados, que son más accesibles, llegan a más lugares, son más baratos, esos alimentos también tienen un perfil que pueden ser más o menos saludables según la vida de cada uno. Entonces, justamente, debido a que tenemos un porcentaje de la población que debe alimentarse con, por ejemplo, fideos o alimentos que compra en los mercados, es que entonces esta información es indispensable. Tiene que ser simple, porque existen las normas nutricionales, pero es muy compleja. Realmente hay que ser un nutricionista para entender exactamente lo que están diciendo hoy las entidades al pendiente. Y, por ejemplo, los sectores populares tienen entre 4 y 5 veces más prevalencia, los sectores más pobres, más prevalencia de obesidad que los sectores más ricos. Y, de hecho, no es la ausencia de la alimentación el principal problema nutricional que tenemos en nuestro país, sino, sobre todo, la alimentación de mala calidad. Así que, justamente, justamente, esta ley de etiquetado frontal en el clavo, y uno de los problemas más importantes, que es poder tener alimentación de buena calidad, sobre todo en los sectores que van a tener más, por el momento, mientras lo debemos, por supuesto, que es el objetivo que sea mucho más accesible la alimentación fresca, las verduras y carnes, pero, mientras tanto, la alimentación sigue siendo muy importante. Y, de hecho, todos los chicos que consumen mucho alimentos, por el estado, los argentinos, etc., que puedan saber qué artísticas tienen esa alimentación. Y, la verdad, que a mí me sorprende. Yo no puedo creer que nunca haya aprendido nada de las actividades. Crepla, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández y Mayán los saludan. Le quiero preguntar sobre este tema, justamente sobre el quórum, que algunos integrantes de Juntos Policambio, entre ellos Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud, dijo que están de acuerdo con la ley de etiquetado frontal, pero que, en realidad, no se trató porque el oficialismo no consiguió el quórum a propósito, dijo Rubinstein ayer. ¿Cómo? Tirando la responsabilidad al frente de todos, diciendo que fue a propósito para que no salga la ley de etiquetado frontal, lo que hizo el oficialismo. ¿Cómo se puede explicar este tipo de concepción que tiene Rubinstein sobre lo que pasó en la Cámara? Yo, la verdad, no quiero personalizar en él. A mí me parece que es una contorsión argumentativa absurda, ¿no? Cómo alguien va a citar un proyecto de ley de los cuales las razas son autores para después votarlo en contra o no funcionar, es todo mentira. Yo creo que creen que pueden engañar al pueblo siempre, ¿no? La persona que cierra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, después al hablar de políticas sanitarias, la verdad que no debiera... A mí me parece que hay debates en lo que se pueden discutir. Y si en todo caso, en oposición, pensar que hay un proyecto de ley etiquetado de alimentos mejor, y que eso debía ser lo que se discute, bueno, pero que lo discutan de la sociedad. Pero en tal vez, cosas absurdas que se contradicen en su propio espacio político, lo que finalmente lo que viene a ser creyendo es que si en pocos días no se consigue por ni se vota esta ley, puede perder el Estado parlamentario, puede tener una demora muy grande, hasta poder tener de vuelta un proyecto que regule la forma en la cual accedemos a la información de nuestras comunidades. Creplak, a partir del 12 de octubre va a empezar la vacunación para niñas de 3 a 11 años con condiciones de riesgo. Es muy importante esto. ¿Por qué se puso en duda si es segura o no la Sinopharm para menores? Yo creo que fue un malentendido, una equivocación, y quizás un poco de imprudencia por parte de una sociedad científica muy importante, que planteó una duda quizás como una persona de a pie, una duda sobre cuál es la información, pero se planteó justo en un fin de semana, eso fue muy utilizado por los medios de comunicación y la Comisión, pensando que estaban criticando la calidad de la vacuna. El fin de semana, el lunes hubo una reunión de las sociedades científicas con la ministra de Salud, antes hubo una reunión de todos los ministros de Salud para ratificar la importancia de esta vacunación, y la verdad que no hay ninguna duda, y hoy estamos todos de acuerdo, y quiero dejarlo claro porque así también la gente tiene la información segura, todos los pediatras también, la sociedad de pediatras, pero todos nosotros, todos los sociedades científicas, y todas las autoridades, sabemos que hay que vacunar a los chicos, que la vacuna de Sinopharm es una vacuna que es segura, que es de calidad, que ha demostrado eficacia, y que es el tipo de vacuna más conocida, y entonces estamos todos más tranquilos en los modelos que estábamos, porque hace cinco décadas que se vienen utilizando esas vacunas en todos los niños, todas mis hijas tienen vacunas muy parecidas a Sinopharm, desde que nacieran. Así que estamos todos completamente de acuerdo y convencidos de que hay que vacunar a los chicos y a las chicas, que detrás de estos 11 años vamos a usar las vacunas de Sinopharm, y de hecho ya en la provincia vimos muchísimos turnos, para el martes 12 tenemos cerca de 50.000 turnos para los chicos y chicas que tienen condiciones de riesgo predisponentes, pero ya hoy vimos 350.000 turnos más, así que están casi todos los chicos que se nos van a dar todavía con turnos para 12, 13, 14, y además también están jugando fuertemente los adolescentes, que es el otro punto importantísimo para Pfizer que acaba de arribar al país, así que estamos en un momento de mucha felicidad, porque hace muchos meses que están todos esperando, estamos todos, como tal también, esperando vacunar a nuestros chicos, pero también porque es el punto clave que necesitamos para seguir sosteniendo este descenso de casos con pronunciar lo que tenemos en el país. Crepa, le pregunto por el aforo en los estadios de fútbol, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, bueno, por la polémica que se instaló, por superar el aforo permitido en algunos estadios, ¿cómo lo vio en la provincia de Buenos Aires? ¿Y si cree que se va a respetar? ¿Y si no se respeta, cuáles son las medidas que hay que tomar? Sí, es una situación compleja, porque la verdad que hay que hacerlo, hay que tratar de garantizar el aforo, la reunión todavía, no estamos en condiciones de estar absolutamente en la normalidad, tenemos que ir al suelo con cuidado, se vieron el otro fin de semana, en algunas ocasiones, no todas, en algunas muy evidentes, que se había superado el aforo, que no había uso de barbí, que estaban demasiado cerca, la verdad que hay que cuidarlo, porque si no cuidamos lo que vamos consiguiendo, cogemos más riesgo de que los senten. Para que tengan una idea, Argentina y Portugal son los únicos dos países que lograron un descenso de casos de 19 semanas, están pronunciados tan largos. ¿Argentina y Portugal? Sí, venimos a otro país, pero más tienen menos. Entonces, todo el mundo está esperando hace mucho tiempo que a partir de ahí empiece a subir los casos de vuelta. Igual lo hacen por la combinación de las vacunas y los cuidados. Así que tenemos que seguir cuidándonos, en la provincia también, esperemos que ya este fin de semana haya mejor apego a las medidas de prevención y de curador. También entiendo que cuando hay una cola de 50.000 personas para empezar una cancha, es peligroso ser demasiado estrictos en ese momento. Hay que tomar esta idea. Sí, quizás lo que se tenga que hacer es crear un protocolo un poco más acorde a la realidad, ¿no? Porque eso es cierto. Lo contaba el autor que había ido a la cancha el otro día, más de dos cuadras de fila y no avanzaba de forma lenta, quizás. Pero bueno, eso es un tema que se debería resolver antes del fin de semana, ¿no? Bueno, Creplac, le agradecemos mucho por esta nota. Estaremos siguiendo entonces pendientes de cómo avanza la vacunación para las menores de edad. Es muy importante que se vacunen a las menores, que se vacunen a las niñas de 3 a 11 años. Así que, bueno, eso. Esperamos que tenga éxito, al igual que el resto de la campaña de vacunación para el resto de la población. Muchas gracias. Por favor, Coto, ¿puedo hacer un comentario más? Sí, perfecto. No, porque aprovecho y doy información que es importante. Sí. Todos los que tienen más de 30 años tienen la segunda dosis libre en la provincia. Se pueden vacunar si ya pasaron el periodo de dosis mínimas de 56 días para Pundit y AstraZeneca y en tres semanas para si mataron. Pueden vacunarse. Y el resto de los que tengan más de 30 años, embarazadas o gestantes, puérperas, trabajaron en la salud, la seguridad y la educación. Eso hay que hacerlo lo antes posible. Y todos los demás, los más chicos, que se invitan a la vacunación de TVA que le podemos dar turno al día más bien. Perfecto. Entonces, todos los que tienen más de 30 años pueden ir a darse la segunda dosis de forma libre en cualquiera de los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante ese dato. Gracias. Muchas gracias. A usted, Kreplak. Muchas gracias. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.